Como mencionábamos en otras oportunidades, todo lo que es polución en el ambiente, contaminación en el ambiente, hace que nuestro sistema respiratorio, bueno, no funcione como habitualmente. El humo lo que hace es provocar que pequeñas partículas queden suspendidas en el aire, y bueno, cuando uno respira, las inhala, y esto, en aquellas personas que tienen de base, por ejemplo, alguna condición de reactividad como el asma, o algunas personas que tienen enfermedades crónicas, puede afectar que se descompense su enfermedad de base. Sumado a ello, charlábamos recién, estábamos en época estival, quiere decir primavera, en donde, bueno, muchos árboles largan sus frutos, se liberan hojitas, se liberan diferentes productos que pueden reactivar el sistema inmune y provocar las alergias estacionales. Entonces, bueno, la combinación de humo y esta situación a veces nos provoca tos, irritación, rinitis, los ojos así como congestionados, bueno, producto de ambas cuestiones. ¿Qué recomendaciones hay al respecto? Bueno, en realidad, siempre que uno pueda, es, si estoy en mi domicilio, bueno, ventilar ambientes, tratar de no frecuentar los lugares donde hay más concentración de humo. En cuanto a lo que es estival y las alergias del momento, hidratar mucho los ojos, con lágrimas, por supuesto, si yo ya tengo una condición atópica, le llamamos en medicina o alérgica de base, consultar con mi médico porque hay medicación que se puede dar para estos momentos del año, el otoño y la primavera, en donde hay resurgimiento de estas entidades. ¿Cómo tienen las consultas en las guardias de los efectores municipales? Por este motivo no es que notamos un aumento de consulta, tengamos en cuenta también que son situaciones que le llamamos banales o de poca gravedad, entonces quizás haya consultas más en el ámbito de lo ambulatorio, pero en guardias no es que hay un aumento de consultas. Gracias.